En este último programa del año les queremos agradecer la confianza depositada durante tanto tiempo en Doctora Carola Eliotti Aesthetics y los esperamos el año que viene con muchísimas propuestas más para seguir brindándoles lo mejor que nosotros tenemos, lo mejor de nuestro trabajo para que se vean siempre bellas y bellos todo el año.